Una manifestación pacífica que iniciaron tres jóvenes afuera del Parque Las Maravillas, minutos antes de la presentación de Enrique Peña Nieto en Saltillo, se convirtió en una pelea de insultos y golpes en donde los manifestantes fueron agredidos por militantes periodistas. Ah, me he quitado mi pancarta y trataba de hacer una nueva y una señora vino, me muero y me metió un palazo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡ created ¡Aquí no creen que están en libero! ¡Démenos una chinga a los güeyos! ¡Malernos! ¡Fuera! 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Fuera! 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 ¿No quieren ganar esto? ¡Larañazo que me meteron! ¡Fuera! 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 Aparte de elarañazo de mi datos... ¡Se quitaron la carteladita! No estamos gritando cuando ya nos gritaban y de repente se sube tarde a dañar sus palabras y nos están siguiendo. Amigo, ¿qué pasó con tu cartera? No, mi cartera no se tiene, por ahí alguien la trae, por ahí alguien se tiene. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Viva, bravo, viva! ¡Viva, bravo, viva Peña Nieto! ¡Vamos a recuperar los hijos Peña Nieto!